El amor es algo que nunca llegas a entender Tantos tipos son de amor que nadie logra comprender Amor familiar, verdadero, amor a algo Yo siento amor por esto aunque parezca raro Algo dentro de mi ser me dice que es cierto Que nací para esto, tengo el corazón despierto Escribir con sentimiento, expresar lo que yo pienso Y por más que pase el tiempo nunca cambia lo que siento La clave es sentirlo en cada pálpito Esta profunda melodía hace que vaya más rápido Si me saltan unas lágrimas será porque lo merece Me sentiría iluminada aunque fuera un martes 13 Se me clavan, ven, me estremece Amor rap en pena, hace que siempre lo lleve Nada a mí me frena, esto me quema Amor en melodía son palabras de esta pena Se me clavan, ven, me estremece Amor rap en pena, hace que siempre lo lleve Nada a mí me frena, esto me quema Amor en melodía son palabras de este tema Me siento muerta en vida con esta sinfonía Resucito y muero al tiempo, se me para la agonía Da compás de dos por cuatro, hacen que siga adelante Que no me pare nunca ser más fuerte que un enjambre ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo siento a diario? Es amor en melodía actuando cual sicario Me mata bien por dentro pero me hace inmortal Es algo espiritual, algo sin igual Se me clavan, ven, me estremece Amor rap en pena, hace que siempre lo lleve Nada a mí me frena, esto me quema Amor en melodía son palabras de este tema Se me clavan, ven, me estremece Amor rap en pena, hace que siempre lo lleve Nada a mí me frena, esto me quema Amor en melodía son palabras de este tema Mi corazón me llena, la música en mis vendas Quieren que expresen y transmita la furia La lluvia de mi alma te hace sentir la falta Que merecen la tuya, paz y calma Paz y calma Melodía, de eso se trata Plasmarlo, es lo que a mí me mata Me mata, si no termino por completo Si me hizo llorar, recordando algo en concreto Los labios, yo me muerdo Y pienso que no me atrevo a narrar Todo perfecto, del inicio al extremo Se me agotaron los frenos Con el rap en mis oídos, siento el mundo a mis pies Soy dueña de este mundo caminando a paso fiel Yo firme, esencia de las calles Pendiente al detalle que ni un componente falle Concentración al máximo, palabras con peso Melodías causan esto, hacen que desbanque al resto Coherencia y respeto destacando con exceso Es la transmisión, percibidme en cada verso Productor con calidad, esa es la pura clave Al plasmar bien el mensaje de que un tema salga grave Caja y bombo combinando la elegancia de un piano Básicamente energía es lo que me está inyectando No será en vano mi mensaje en la canción Amor a la música por ser mi inspiración Motivación, ganas de vivir mi vocación Mi misión acerca, atraviessemente alma y corazón Mi corazón me llena, la música en mis vendas Quieren que exprese y transmita la furia La lluvia de mi alma te hace sentir la falta Que merecen la tuya paz y calma Paz y calma Paz y calma